Hola chicos, soy María del Carmen. Hoy vengo a visitarlos de la mano de María Teresa Andrueto y su libro El Anillo Encantado, del que elegí para ustedes un cuento llamado Olor a Nardos. En la contratapa del libro, la autora nos deja unas palabras que quiero compartir con ustedes. Esto nos dice, A veces sucede que algunas historias llegan a mi corazón. Nunca sé cómo ni por qué razón unas se quedan y otras no. De aquellas que han llegado y se han quedado, he querido acercarles éstas. ¿Entramos en el cuento? ¿Me acompañan? En los tiempos en que Al-Mansur dominaba el califato de Bagdad, los mongoles bajaron del Turquestán y asentaron en aquella ciudad de maravillas la guardia personal de los sultanes. Estaba al frente de los invasores un rey llamado Otman I, que acabó por darle el nombre de otomanos a los suyos. Otman destruyó a los dueños antiguos de Bagdad y, aunque Al-Mansur alcanzó a huir, tomó prisionera a la princesa y la encerró como la bella Rapunzel en lo alto de una torre. La princesa se llamaba Alima. Tenía la piel suave y el pelo negro y olía a nardos. Pero Otman la encerró sin piedad en aquella torre lejana y la dejó sola mirando hacia Bagdad. Aquella torre estaba más allá de las tierras verdes, más allá de las cadenas montañosas del Sagros, más allá de ese desierto cuya arena tiene el color de la manteca, más allá del río de café que muere entre las dunas, más allá de los palmares, más allá de los pueblos que migran de un sitio a otro en busca de alimento, más allá. Al-Mansur, desesperado, prometió la mano de su hija y una recompensa de mil dinares de oro y mil de plata al valiente que se atreviera a rescatarla. Lo que es decir lo suficiente para pasar la vida entera sin privaciones. La noticia corrió en secreto por toda Bagdad y muchos intentaron la hazaña. Todos eran jóvenes y fuertes, los más jóvenes, los más fuertes. Unos se ahogaron en las aguas de aquel río de café, otros murieron de frío en las noches heladas del desierto, otros cayeron en las montañas ariscas del Sagros, otros se extraviaron en la densidad de los palmares, otros fueron atacados por bandidos durante el viaje, algunos encontraron el amor en el camino y abandonaron la empresa. Unos pocos olvidaron a que iban y decidieron quedarse a cultivar las tierras verdes. Como muchos, un humilde barbero de Bagdad se enteró de la noticia y por ver de nuevo aquella piel de seda con brillo de luna, aquel pelo tormentoso, aquellos ojos negros, y por oler de nuevo aquel perfume de nardos, y por vivir sin sobresaltos con aquellos dinares de oro y plata, el barbero de Bagdad se largó a salvarla. Caminó las tierras verdes sin dejarse seducir por la abundancia. Trepó las montañas tortosas del Sagros, atravesó el desierto color manteca, remontó hasta las dunas el río de café. Penetró, conteniendo el aliento, los palmares oscuros. Se mezcló con los pueblos que emigran de un sitio a otro en busca de agua y de comida. Sin mezquinar coraje, ni tiempo ni fuerzas, hasta que llegó a una planicie seca en cuyo confín se hallaba la torre donde estaba presa a Lima. Agotado por la marcha interminable, el barbero atravesó la planicie y llegó al pie de la torre. La torre estaba hecha de piedras, de piedras grandes, calzadas unas con otras. El barbero tanteó los bordes en busca de una saliente donde asentar el pie. Y desde allí buscó otra, y otra, hasta llegar con las últimas fuerzas a la ventana más alta. Entonces, atravesó las piernas sobre el muro y saltó a la prisión. Cuando pisó el mosaico de la galería última, un olor intenso lo invadió. Un olor a nardos. Olor suyo, irrepetible. Y volvió a recordar lo hermosa que era, lo oscuro de su pelo, aquel brillo mojado de luna. Pero sus ojos se acostumbraron a la penumbra y acabó por verla acurrucada al final de la galería. El cuerpo encogido, los largos cabellos blancos. Y a medida que se iba acercando, la piel rugosa, macilenta, la boca desdentada, la voz enronquecida por el llanto. Entonces, se miró, se tocó la cara y descubrió que también él estaba viejo. Y cayó en la cuenta de que habían pasado años, decenas de años. Y de que Almanzor, seguramente, había muerto en algún sitio extranjero. Y de que no habría ya recompensa, ni mano de princesa, porque ella lo había perdido todo. El pelo negro, los ojos bellos, el brillo de luna. Todo. Menos el perfume aquel de Nardos. Los dejo hasta el próximo encuentro. Con un fuerte abrazo. Chao. 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 Gracias.